¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos otro video de Mega Man Exile Y en el video de hoy pues bueno Tenemos el review de Gangsta Boy Sigma El siguiente personaje que no solo estará llegando a Latinoamérica Sino que también a los servidores de Norteamérica y Europa Un personaje que a mi parecer es un moshap Aunque, aunque, solo para Guild Bosses Si lo quieres para PvP o no te interesa Guild Bosses Pues bueno, a lo mejor sí, ahí va a depender de qué tanto te gustan las habilidades del personaje Pero si eres una persona a la cual los Raid Bosses le fascinan Y quiere hacer el mejor puntaje Que estás en una Guild competitiva Pues bueno, este personaje yo considero que sí es definitivamente necesario Ahorita van a ver por qué, pero a mi parecer es definitivamente necesario Muy probablemente será justo el mejor personaje para jefes Superando incluso a Vía y a Rico Celebration Que hasta ahorita a mi parecer son los mejores Pero bueno, vamos a revisar todas sus habilidades Aquí tenemos justamente la ficha del personaje Gangsta Boy Sigma Podemos ver aquí todo el texto que tiene la primera Active Skill Comencemos a leer La primera Active Skill se llama Duel Invitation Que tiene un tiempo de espera de 8 segundos Envías una carta de invitación para un duel objetivo La cual instantáneamente causa un 372.88% de daño Y aparte le metes un debuff de lentitud al rival de 55% Cuando la distancia entre ambos, o sea, entre tú y el rival es de menos de 3 Se va a iniciar el duelo, que esto causa daño Y aparte se va a activar cada 2 segundos Y no solo va a causar daño, sino que también vas a obtener un buff De aumento de daño o de mejora de daño Que incrementará el daño que tú causas en 22% Y que además se podrá acumular hasta 3 veces Teniendo un buff total de mejora de daño de 66% Ojito ahí con eso Además si la distancia entre tú y el objetivo aumenta a 5 Es decir que el rival se quiere pelar, se quiere escapar Bueno, vas a seguir causando daño Ya a lo mejor no vas a recibir el buff Pero bueno, el daño ahí se mantendrá Y además se menciona que si no hay ningún objetivo dentro de tu alcance No podrás utilizar la habilidad Que este es justamente lo que pasa tanto con la Ico como con la Rico San Valentín Con la skill esta del listoncito, del cinto esto Que va causando igual daño contra un enemigo Pues bueno, ya ven que si estás muy lejos Aunque le piques, no pasa nada No te la gastas ni nada Simplemente está como bloqueada Aquí va a pasar justo lo mismo Ahora, con respecto a los chips modificadores Primero tenemos un Power Increase Que incrementará el daño del primer ataque en 25% Pasando de 362 a 453 Luego tenemos Invitation Extension Incrementa el daño que causas con esta skill A los enemigos que estén en un rango cercano O en un rango corto más bien En 10% Y finalmente tenemos un Short Range Boost Que incrementa el daño que causan todos los ataques Que estén en un rango corto en 10% Aquí obviamente pues esto va a ser lo mejorcito Porque ambas son de 10% Pero aquí este buff solo aplica justamente al skill Y aquí pues aplica todo Entonces lo ideal es justamente este efecto de aquí Ahora, esto para cualquier modo de juego me parece Ahora, la segunda Active Skill se llama Detail Tombow Que tiene un tiempo de espera mucho más corto 4 segunditos Realiza un puñetaño Un puñetaño, eh Un puñetazo Que se lanza hacia adelante Infligiendo un daño de ataque equivalente al 241.92% A todos los enemigos que se pongan ahí enfrente de ti No vas a recibir ningún daño mientras tiras esta skill Y además, una vez que tires el puñetazo La skill se va a transformar a otra Que bueno, esta segunda skill es como si pegaras al suelo Y vas a causar pilares a tu izquierda Pilares a tu derecha de fuego Que van a estar causando daño A todos los enemigos obviamente que estén ahí en ese rango de alcance El daño se va a reducir en un 50% Después de atravesar el primer objetivo Y además, mientras tiras también este segundo ataque de la misma skill Tampoco vas a recibir ningún daño Así que toda la skill tiene invulnerabilidad al daño Lo cual está bastante bien Con respecto a los chips modificadores El primero va a incrementar el multiplicador de daño del golpe En 10% Pasando de 214 a 266 Y el segundo va a incrementar el multiplicador de daño De la onda de choque De los pilares estos de juego en 10% Ahora, la tercera habilidad Bueno, más bien el tercer chip modificador Es Captain's Aura Que al usar la skill ganarás un escudo Que soporta hasta 84% de daño Ahora pasamos a las passive skills La primera habilidad se llama Ever Stronger El daño incrementará en un 15, 30 o 45% de daño Cuando la salud esté por debajo de 75, 50 o 25% respectivamente Es decir, si estás en 75 para abajo Tendrás un buff de 15 Si estás de 50 para abajo Tendrás un buff de 30 O si estás de 25 para abajo Tendrás un buff de hasta 45 Ojito con esto ¿Por qué? Porque tenemos un buff de 66% de daño aquí Tenemos un 10% extra aquí Así que ya 76% de daño Y aquí podemos tener mínimo un 15% Ya con un 15% estamos hablando de un buff de 90% De aquí ya va a superar el 100% Y aquí ni se diga Entonces está muy, muy, muy bueno esto Aunque es bastante peligroso este aspecto de 25% Ojito nada más con eso Pero bueno, está chidito Y bueno, ojito también con las curas Porque, por ejemplo, en jefes Si a lo mejor traes alguna carta que te cure O algún efecto que te cure Pues bueno, puedes pasar justamente De estar haciendo 45% de daño A un 30% Que es una diferencia de 15% Entonces hay que tener un poquito de cuidado Pero está muy, muy, muy buena esta habilidad Ahora, el segundo efecto de esta misma habilidad De esta misma pasiva Es que al usar una skill Ganarás un preventive shield por 4 segundos Y este efecto se podrá volver a activar cada 8 segundos Buenísimo para PvP justamente La segunda active La segunda passive skill Se llama melee proficiency Al equipar un arma melee Incrementas el daño que causas en 15% Y reduces el daño que recibes en 15% Más aumenta daño todavía Luego la tercera habilidad Se llama fist to fist Cuando un ataque golpea un objetivo Hay una chance de 30% De ganar un buff de crítico Que incrementa la probabilidad de crítico Es decir, que sea mucho más fácil sacar esos numeritos amarillos Bueno, el aumento será de 30% Este va a durar 10 segundos Y se podrá acumular hasta 4 veces Es decir, que podemos tener un buff De probabilidad de crítico De hasta 120% Ojito con eso Luego, cuando eres golpeado Habrá una chance de 60% De ganar un buff de creep Que incrementará el daño crítico en 25% Durante 10 segundos Y este buff también se podrá acumular 4 veces Por lo cual tendríamos un buff de daño crítico De hasta 100% Que es el daño crítico Que los números amarillos Sean mucho mayores Entonces está buenísimo esto Aquí ya tenemos Con esto ya tenemos más de 100% de daño Y si a esto le agregamos Esta probabilidad de crítico Y daño crítico O sea, vamos a estar haciendo un daño Verdaderamente tremendo, ¿no? La penúltima habilidad Se llama Resolute Struggle Cuando tu vida cae por debajo de 25% Ganarás un escudo Que soporta hasta 400% de daño Por 60 segundos Y este escudo no podrá ser removido Justamente como el de Ciel Navideña Y podrá coexistir con el de Captain Aura Bastante, bastante bueno Porque si no tuviera justamente Esta última frase Significaría que en el momento Que tú traigas este chip modificador Y que tires esta skill Tu escudo de 400% Desaparece Únicamente te va a quedar un 84% Pero ya con esto Significa que vas a tener Ambos escudos Lo cual pues va a estar Súper, súper bien Aparte este se va a poder estar Ganando cada que estés tirando La esquina Entonces está muy, 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 muy bien Y bueno Justamente esto hace que Ya no sea tan riesgoso Tener el buff de 45% de daño Aunque de nuevo Aquí hay que tener cuidado Con las curaciones Porque si ya te aplicas el escudo Y de repente te curas Pues ya va a estar muy complicado Que vuelvas a tener Este 45% Al menos Mientras vaya En menos un minuto Lo que vas a tener Justamente el escudo Bueno La segunda habilidad Es que después de usar Lethal Combo Ganarás un buff de velocidad De 36% Por 10 segundos Súper, súper bueno Este buff no va a poder ser removido El segundo efecto Es que después de usar World Invitation Atraerás por la fuerza Al objetivo que fue ralentizado Y aparte invitado al duelo Así como por ejemplo La skill de Aratoyer O la skill de la ¿Cómo se llama? De la Ciel San Valentín Y bueno Este efecto únicamente Sirve justamente Contra jugadores Aquí nada más Hay que tener un poquito De duelo Hay que tener un poquito De cuidado Porque hay que ver A qué rivales Vamos a atraer Porque a lo mejor Si atraemos a un Dive Armor 0 Que tiene un montón De invulnerabilidad Entonces de nada Nos sirve causar Tanto daño Porque la invulnerabilidad Va a proteger justamente Ese Dive 0 Y probablemente Nos va a reventar O por ejemplo A un Aratoyer Que puede meterte De Focus Y vas a fallar Tus ataques Pues tampoco Va a servir mucho Entonces va a depender A cuanto a algunos personajes Pues no habrá ningún problema Los vas a reventar Pero con otros A lo mejor Si puede haber Un poquito De problemas Finalmente Vamos a revisar Su DNA Que no creo Que vayan a poner El día 1 Pero bueno Aquí ya lo tenemos La primera variedad Es Energy Feedback Al derrotar a un enemigo Recuperarás vida Igual al 24% Del ataque Y este efecto Se podrá activar Cada 6 segundos Luego tenemos Master Fight Cuando tu objetivo Es un jugador Incrementa el daño Que le causas en 6% Y reduces el daño Que recibes en 6% Y finalmente Tenemos Master Defender El buff de defensa Obtenido en Man's Duel Incrementará en 40% Pasando de ser Un buff de 7.5 A un buff de 10.5 Lo cual Nos daría Un buff final De 21% Ojito aquí Aquí hay algunas Antes de pasar Al DNR Combinado Aquí hay algunas cosas Que quería hacer mención Esta habilidad Puede ser Que no convenga Tanto activar Este DNA Fijo ¿Por qué? Porque tenemos La curación Y si ya tenemos Si ya estamos Por debajo De 25% De vida De nuevo Si nos curamos Y tenemos Ya el escudo Pues va a estar Complicado Volver a tener Ese porcentaje Más en jefes Ahora Es cierto Que en jefes No siempre Te enfrentas Contra múltiples enemigos Eso creo que nada más Queda contra el Sigma W Y contra el Sigma Virus Me parece Pero aún así Hay que tener Un poquito de cuidado Con ello Ahora Esta habilidad También Habrá algunas Algunas personas Que no van a querer Activarla ¿Por qué? Porque vas a tener Un buff de defensa Entonces Pues bueno Mientras mejor Tanques Pues menos vida Te van a estar bajando Y más tarde Vas a estar activando Este buff De daño Yo aquí siento Que sí deberían Activarlo Pero bueno Les digo Ahora sí que depende Ya de cada personal Que sí No les diría nada Si no lo activan Es este El Energy Feedback Este sí da igual Pero ya este Yo diría que sí Sería bueno Honestamente 7.5% No está mal Aparte no tiene Tampoco tantos Tantos buffs de defensa Digo no está mal Y aparte Si lo quieres Llegar a PVP Obviamente Estos buffs de defensa Sí te van a servir Porque te pueden Estar one shoteando Hay un montón De personajes Que te pueden estar One shoteando Aparte Un problema Que va a tener Este personaje Es justamente Los zoners Los zoners Justo Lo pueden reventar Entonces tener Un poquito De defensa Honestamente No está así Tan mal Tan mal Tan mal Ahora sí Pasando al DNA Recombinado Debo decirles Es que este personaje Es que este personaje Tiene muy Muy buenos DNA Podemos ver Daño extra Contra lentitud Inmovilización O cegadura Que cegadura No la causa Pero las otras dos Sí Luego tenemos Inmunidad Contra no arma Out of control O interferencia Y tenemos Aumento y reducción De daño Al usar Mele Que obviamente Estamos viendo Que es un personaje Que va a usarse A corto A rango corto Así que Mele Le va de maravilla Tenemos también Aumento y reducción De daño Cuando estés por debajo De 50% Que igual No le va mal Al personaje Y también Aumento y reducción De daño Cuando estás En un rango Corto Que no le va Tan mal Pero yo aquí Honestamente Yo me iría más Por el Mili Adaptability Ahora Le puedes poner Por ejemplo Si nada más Lo vas a llevar Para jefes Yo creo que le puedes Poner el Short range boost Y lo Como se llama Le pones algún Heredado de Mili Amplification Justamente Pero bueno Ahorita justo Vamos a pasar A las builds Que aquí tenemos Aquí tenemos Una build Defensiva Que nos da Un 98% De defensa Y hasta Un 188% Del ataque Obviamente Este 188% Va a ser Cuando estemos Con el 45% De aquí Mientras no tengamos Esto Sería nada más 146% De daño Que tampoco Está tan mal Estando A un Abajo De 75% De vida Le puse aquí Mili Adaptability 1, 2 y 3 Daño extra Contra la Intitude Le conecté A Dark Mega Man Xe Para tener El Double Adaptability VS1 El Player Sentinel 2 El Player Sentinel 3 Y aparte Le un Due Advantage Así que aquí Si sería ideal Que tengan Justamente Esta habilidad Para que le puedan Meter el Parálisis Y que justo Le puedan Eliminar Todos 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 Los buffs Al enemigo Aquí como lo estamos Llevando Lo estamos conectando Con Dark Mega Man Xe Es porque lo voy a Llevar con la Combinación de Melee y Buster Por lo cual Estamos usando Las cartas De Elite Counter Y Twin Heroes Double Amplification Y demás Entonces por eso También tenemos Un muy buen Buff De ataque Y de defensa Les digo No está mal 100% de reducción De daño Y 188% De ataque No está mal Ojito Obviamente Esto pues para jefe Sería un 18% Menos de reducción Pero está chido Está chidito Está chidito Luego en la segunda build Que es la build ofensiva Tenemos de un 164 Hasta un 206% De ataque Y en cuanto a defensa Tenemos un 76% De reducción Aquí le puse Obviamente Mille Amplification 1, 2 y 3 Por cierto No mencioné El DNA especial Pero es este Cream Enhancement Resonation Que nos da un 8% Más de daño Mientras tengamos Buff de daño crítico Que obviamente Esto va a ser Muy, muy, muy Muy fácil Mantener Aquí le equipamos A Layer Con un Player Killer 1, 2 y 3 Con un daño extra Contra Inmovilización Y el Enhanced Attack Echo Que si traemos Buff de ataque Que el mismo personaje Se lo pone Tendremos 8% De reducción de daño Aquí ojito Si la vas a llevar Con jefes La puedes conectar Con la misma Layer Porque está la ventaja De que Layer Tiene Boss Killer 1, 2 y 3 Así que Ahí nada más sería Ese intercambio Con cartas Le puse estas Zero Distance Boost Que si estás a un rango Súper, súper cercano Tenemos daño extra Obviamente también Aquí una reducción de daño Al usar 2 Melee Que bueno Este efecto Por ejemplo De jefes Ya no Lo puedes poner Aquí no necesariamente Tienes que poner La doble Melee Puedes poner Melee Y un arma Que te dé más Probabilidad de crítico O que te dé más Daño crítico Puede ser por ejemplo Un Spray O puede ser Una ametralladora Mientras tengas Una Melee Pues va a estar bien Porque vas a estar Atacando a distancia cero Y bueno Lo que te perdería Es la reducción de daño Que para jefes Pues a lo mejor No se va a ocupar tanto Y no vas a querer Que vas a querer Que te bajen la vida rápido Pero bueno Aquí sí podríamos tener Digo aquí en el caso De que le pongas Boss Killer Se sigue manteniendo Este 206% de ataque Y en caso de que le pongas El Player Killer Pues es para Pues es para personajes Si juegas con Player Killer Contra un jefe Pues nada más Réstale 18% Tampoco se pierde mucho Sigue estando Ahí casi en el límite De 200% Pero es que vean Este buff de daño Está tremendo Y aparte O sea Tenemos este buff De 200% de daño Pero que aparte Le vamos a estar metiendo El buff de crítico O sea No se queda ahí En 200% Sino que también Tenemos el crítico Y el daño crítico Lo único que le falta A este personaje Es el de buff de defensa Ciertamente Es lo único que le falta Al personaje Y aquí Obviamente Pues lo podemos compensar Poniéndole alguna Alguna arma Que meta de buff de defensa ¿No? Ya con eso Pues justamente Tenemos todo 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 Para que este Sigma La rompa Por completo Entonces Esa es la razón Por la cual yo les decía Que para jefes Es un must have O sea Que personaje tiene Unos buffs de daño Tan bárbaros Que aparte Tenemos aquí en la skill También buenos multiplicadores Daño continuo Aquí también tenemos Dos skills Dos golpes Fuertes Y que aparte Tenemos un tiempo De espera Bastante corto Entonces está Está de locos Este Sigma Definitivamente Les digo Para jefes Va a romperla En pvp Ojito En pvp Yo me imagino Que puede estar Ahí Washoteando A uno Que otro Personaje Que no esté Bien armado O que esté Armado a medias Pero Pues si va a tener Algunas desventajas ¿No? De nuevo No es como por ejemplo El Daipar Morcero Que Daipar Morcero También es de De ¿Cómo se llama? De cerca De short range Pero por ejemplo Daipar Morcero Tiene En cuestión defensiva Todas esas invulnerabilidades Que son invulnerabilidades Perfectas De hecho ¿No? Que aquí no Entonces No es lo mismo Que usar a Daipar Morcero No es lo mismo Que usar justamente A la Gore Ico Que también tiene Invulnerabilidades perfectas Entonces aquí si estás Más expuesto A que te revienten Si bien si tiene Buffs de defensa Y tienes escudo Si estás muy expuesto A que te revienten ¿No? Y los Zoners Van a hacer mucho problema Con él Y considerando que Hay un montón de Zoners Les digo No siento que en PvP Vaya a dominar Si va a ser buena opción Definitivamente Si estás usando Un equipo de corto alcance Si estás llevando a Villa A Daipar Morcero Puedes llevar justamente A este como tercero Puedes meter Gore Ico Daipar Morcero Y a este güey O así O no sé Este Bass Cross Megaman Perdón Daip Cross Megaman Daip Zero Y este ¿No? Entonces Si puedes llevarla a PvP No es tan manco para PvP Pero si tiene Sus desventajas Donde la va a romper Y no le ves Ningún punto malo Es definitivamente En jefes Contra el reloj Y eso también te puede servir No digo que no Pero pues ya Ya también hay muchos otros Que son mucho mejores Pero bueno No sé ustedes Qué opinan de Sigma No sé si van a tirar por él Cómo lo armarían Me gustaría saberlo Los voy a estar leyendo Ahí en los comentarios Y bueno Espero les haya gustado Espero les haya servido Este video Ya saben Cualquier duda Opinión Comentario Lo pueden dejar Acá abajito O en el Discord Del canal Que les dejaré El link En la descripción Como siempre Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias A todos los miembros Del canal Que en este momentito Los estaremos viendo En la pantalla Y bueno Por mi parte Ya sería todo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Chao 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 Choco